A todas las autoridades y personas que viven aquí en el municipio de Páez, frente a esta crisis del coronavirus, pues se ha iniciado como un plan, como un plan de choque frente a esta situación de salud, que no es tan nada sencillo, teniendo en cuenta que esto tiene que ver con la espiritualidad, con la parte económica, con la parte política, con la parte social, que nos afecta tremendamente. Pues se hizo, fue primero que todo, una reunión con los consejos de la asociación, en donde se dio a conocer la situación actual por esta crisis en salud. Al día siguiente se hizo una reunión con autoridades, en donde se dijo que desde el Consejo Regional Indígena del Cauca, Cric, pero igualmente desde la asociación se iban a parar todas las actividades. Los cabildos, personal de la alcaldía, entonces es allí donde se toma la decisión, pero dejando unas tareas. Y allí pues definimos, primero pues que suspender todo tipo de actividades que tuvieran que ver con reuniones, porque como les decía ese día, este virus parece que es antisocial, no le gustan las montoneras, entonces se dijo, retírense de sus territorios y que se haga la protección territorial. Primero pues desde la espiritualidad que nosotros tenemos, poseemos como pueblos originarios, que es la espiritualidad. Primero eso, luego también tapar los puntos de entrada, pues se dijo en esa fecha que fuera por el lado de Mosoco, la muralla, Guadualejo, Porcuetando, Villa Nátaga. Se definió esa parte, ¿no? Y que la asociación pues estaría muy pendiente allí frente a estas actividades, pero que también nosotros suministraríamos o estaríamos pendientes del punto de control en cuanto a entrega de insumos, jabones, unos alcoholes, para que estén pendientes, para que se estén desinfectando, porque los que más se exponen en estos puntos son el personal, la guardia que está allí. Entonces pues eso es lo que hemos estado haciendo. Desde el Consejo de Producción, que en buen momento, yo creo que los gobernadores en su momento, cuando dijeron en Tálaga, fortalezcas el Consejo de Producción, yo creo que como que ya apuntaban a que esto venía. En conjunto con Pasadentro se ha venido trabajando esta parte productiva, pero también la parte de alcoholes. Es así como aprovechando la maquinaria que se tiene en Chinas, pues allí a los compañeros de Pasadentro han ido a sacar alcoholes y tapabocas también viajaron a Cali a comprar las telas y bueno, todo eso aquí en coordinación con Monseñor, con algunas señoras y el Consejo de Producción y como le digo, lo que pasa adentro, pues se han hecho esos tapabocos, los insumos y hemos salido. Como asociación recorrimos desde el resguardo de Mosojo hasta Chambalaluch, Pizcueta Fibu, el Colorado, donde tienen puntos y eso ayuda a motivar mucho a seguir diciéndole a la guardia mucha fuerza, que allí estamos como asociación y alguna remesita es muy mínima, porque lo que ese día también se concretó o se acordó con las autoridades es que lo de la remesa, pues para los del punto de control, pues lo asumirían. Sin embargo, pues la asociación ha llevado alguna remesa. Agradecer a las autoridades, han sido en su mayoría muy juiciosos, están con su gente, han empezado a practicar lo que no habíamos hecho en muchos años, el SISBI, han hecho preparativos y le están dando a la gente, haciendo armonización. Y eso me parece muy importante, porque hay cosas que se deben hacer desde las comunidades, pero igualmente a la guardia. La guardia ha estado muy pendiente, la gente ha estado allí, la comunidad, si hay algo que hacer, si hay que ir al punto de control, acompañar a los cabildos, a los cabildantes o autoridades, pues han estado allí, agradecerles, porque eso también se trata de coordinar, de ser juiciosos, responsables y entender que esto no es un juego, entender que dentro de nuestras comunidades, pues tenemos mucho personal vulnerable.